Estamos contando con la participación y el apoyo incondicional de la arquitecta Garciaro Mendezú, su hija Marita Palomino Mendezú y la autora que es de origen francés. Hició un apoyo para poder organizar todo lo referente a las obras proyectadas, crecimiento tanto a nivel de provincia y los 13 distritos. Yo agradezco la participación del señor alcalde Cito Latavilla que ha estado presente acá y de repente los otros señores alcalde no han podido venir, pero en ese momento, para poder hacer realidad los grandes proyectos que vayan de forma ordenada, el crecimiento que necesita ICA tiene que ser ordenado y proyectado hacia el futuro. Ese planeamiento que habla la doctora involucra a la tierra prometida, decía. Incluso que ella no lo conocía, pero que era necesario plasmarlo en este documento. Sí, mire, es el sector que prácticamente es el único que tiene la provincia de ICA, o sea, el sector ICA de Crecer. Tenemos por la parte de Guadalupe, ¿no?, la extensión de espacio urbana, en Buscaje también. Después no hay otros sectores, Tinguí y Percona prácticamente hacia los cerros, hay poca área verde. Entonces, la proyección de crecimiento es la tierra prometida, lo cual tenemos otros grandes proyectos, ¿no?, llámese el terminal terrestre, tenemos un parque zonal, tenemos un mercado, la construcción de pistas doble de vía hasta la tierra prometida, en su segunda etapa va a ser hasta la playa. Entonces, creaciones... ¿Y la nueva Panamericana? Sí, instituciones educativas. El labor del desagüe ya se ha ordenado que le hagan una planta de tratamiento de aguas residuales, en ese sector, una laguna de oxidación. Y sobre todo, ¿qué va a pasar la Panamericana al año, a finalizar el año 2016? Señor Alcalde, el día de mañana, Alcalde, el día de mañana se va a llevar a cabo una sesión de consejo. Único tema, la empresa Contugás. No, aparte de Contugás también tenemos el programa de Huacachina y otra... ¿Paneles publicitarios también se va a aportar? También, los paneles publicitarios, ya que hay informe de que hace 5 o 6 años los que están publicitando actualmente no pagan, pero sin embargo están pidiendo renovar, se ha... Alcalde, el día de mañana se ha visto la cantidad de basura en todos lados, si refiere el regidor de Nicoya, de que constantemente me llama usted, usted no accede a su comunicación, y que a la empresa Distanzar le deben de julio del año pasado hasta la fecha cerca de 2 millones y no quieran recoger la basura. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Mire, me sorprende bastante que el señor Picoya... Es lo que ha dicho, señor Sánchez. ...o día llamó y justo estaba en reunión desde las 7 y media hasta las 4 para las 9 y estaba en reunión con el señor del medio ambiente, justo tratando lo referente a la basura. Decidió llamada, pero la verdad no le he respuesto porque estaba en reunión. De mi constitución a Manzanilla, está totalmente lleno de basura, en San Joaquín lleno de basura, y me quedé ahí, por eso llegué 9 y 35 acá, me quedé ahí para que llegue el camión recolector de la basura, de la municipalidad, no de Distanzar. Entonces acá, la verdad, señor César Piscoya, lo felicito, que ya ni siquiera se haya preocupado de llamarme a mí, para que por él dé constantemente la visita, haga los operativos y piense. ¿Pero está a favor de Distanzar porque está reclamando el pago de esta empresa? Ustedes vieron la vez pasada quiénes votaron a favor de Distanzar y quiénes en contra de la población. Y justamente tenemos regidores que están defendiendo Distanzar. ¿Están negociando con Distanzar? La verdad no lo he por decir. ¿Se le debe o no se le debe a Distanzar? Sí se le debe, se le debe desde julio, sí, abril del año 2014 hasta diciembre, pero nosotros vamos a pagar con penalidades, porque tiene que descontarse que la empresa no brinda el servicio suficiente y oportuno, entonces no se le puede obligar a la población para que vaya y tribute por un servicio que no recibe. ¿Pero Distanzar, por ejemplo, está cobrando en garbitos municipales por ese servicio que muchas veces ya no presta la municipalidad? ¿Cómo hacer eso? Por supuesto, por eso estamos nosotros de la municipalidad tratando de paliar un poco, un sistema paliativo nomás, de sacar un poco la basura. Pero ya he recibido la visita de muchos vecinos, y donde ya a partir del día sábado, a toda la población de Ica, especialmente a los usuarios de la municipalidad, de Parques y Jardines y Limpieza Pública, que firmen el memorial que estamos cruzando. De acuerdo a la ley de residuos sólidos, artículo 42, con el 30% de las firmas de la población que recibe este servicio, se da por la disolución del contrato. ¿De contrato? ¿De 10 tras 10? ¿Sin que pague penalidad? ¿Sin que pague penalidad? ¿Sin que pague penalidad? Sí, así es. Por eso se temor... Esta tarde, señor alcalde, se moviliza promuladores de vivienda digna, que reconiza a FEDEJU. Ahí están diciendo que, bueno, movilizamos contra acaparadores de terreno, empresas que le están comprando al municipio para hacer vivienda. ¿Eso es cierto? Ya más allá de tierra prometido. El municipio hasta el momento no ha vendido ningún terreno. Más bien, vamos a investigar a todos esos invasores... La mayoría tiene dueños. ...que están cobrando. Incluso esos invasores, los dirigentes, están cobrando a la pobre gente que está ahí. Miren, si nosotros les cedemos eso, ellos van a tener que venir a la municipalidad. Y si han pagado a los señores dirigentes, es un problema. Que tienen que denunciarlos para que resparen su dinero. La municipalidad no cobra un centímetro. ¿A dirigentes predejó? Hay varios, varios sectores. ¿A dirigentes predejó? Sí, hemos recibido que... ¿Panel Terán está denunciado a Carinja Nampa, por ejemplo, que va estafando y vendiendo terreno? Bueno, él debe enviar el documento a mi despacho para poderlo definir. Alcalde, ayer y con la tarde hubo una especie de friega entre dos promotores de la vendimia. ¿De qué se trataba aquí en la municipalidad, inclusive lo que lo traía usted? No, vinieron a... Primero vino una señora. Después vinieron cuatro señores que habían... que se habían trabajado ahí en el festival manejando el equipo. Vinieron a preguntar si se les había pagado ahí a los señores promotores. y nosotros le dijimos que ellos han cobrado su plata. Y justo cuando ellos estaban reclamando, vino el nuevo señor. Bueno, y le reclamaron un poquito a irada, de repente con mucha razón, porque los señores están parados acá en Ica. ¿Pero no lo crearon usted, alcalde? ¿Qué tendría que haber usted ahí? No, no, yo no tengo nada en ese lado. ¿En cuanto a los trabajadores? Pero sí le hemos apoyado en algo, ¿no? Porque es por ejemplo que tiene ya dos o tres días acá. ¿En cuanto a los trabajadores de la municipalidad que trabajaron en la vendimia, se les dio algo? ¿Se ha cumplido con limpieza? Son, este, fueron contratados por la comisión. Ya. ¿Todos han sido cancelados? Le están pagando, 30 soles por día, ¿no? Son 330. Ya han estado tres turnos, mañana, tarde y noche. ¿Se les está cumpliendo? Se inicia, tiene que cumplir de todas maneras. ¿A partir del sábado definitivamente se inicia con la recolección de las firmas, alcalde? Sí, ya tenemos ya los formatos que nos han llegado a decir llegar los señores. ¿Sector por sector se va a describir? Sector por sector, sí. Ok, sí. Gracias.